¿Qué tal amigos que nos sintonizan a través de Facebook? Te invitamos para que en unos minutos más nos acompañes al programa de Conexión FM. Es lunes de escuchar los comentarios de grupos de familia Lanón, reflexiones, música, avisos y todo lo que normalmente te presentamos en el segmento de Conexión FM. Puedes sintonizarlo a través de www.ustream.tv.channel.nl. Te espero.